Estamos ya con nuestro plato terminadito, tenemos acá la pechuga que cocinamos a la cerveza que las habíamos hecho y la tartita que quedó increíble, y acá tengo la salsita de la reducción que realmente es un manjar así que se la vamos a agregar ahora para que nuestro plato quede bien terminado y bueno, disfrútenlo y como te decía, un plato extraordinario para hacerlo para amigos, para comer un fin de semana ideal Ahora hay que tener un plato negro, el plato negro No hay que tener un plato negro, no se hagan drama Yo tengo un azulejo negro que desarmamos del baño, puede quedar, ¿no? Puede quedar a quedar, lo podemos llegar a limpiar bien y lo podemos mezclar ahí No, azulejo negro, hay que tener un plato negro Bueno, muy bien, lo que necesitamos para hacer la receta de hoy, dale Bueno, vamos a necesitar un pollo, 500 mililitros de cerveza, sal y pimienta a gusto, 200 mililitros de caldo de pollo 10 gramos de mostaza, 30 mililitros de crema de leche Y también vamos a necesitar para la tartita de cebolla, un kilo de cebollas, medio litro de caldo de vegetales, sal y pimienta a gusto 4 tapas de empanada o bien una tarta entera, 100 gramos de queso rallado, orégano a gusto, lagarto, ¿eh? Bueno, muy bien, con eso almorzamos hoy al mediodía Con eso estamos listos Leí despacio la receta para que tome nota el papá de Miguel Ah, sí Ayer se enojó porque no pudo tomar nota No, medio bueno, la pasamos despacito Hoy la pasamos despacito Y ahí ve la recepita